que hace unos minutos, si se perdieron este momento, ella pues aquí en Despierta América confirma que ya se dio ese primer paso, su mamá le habla en su cumpleaños y ella le regresó la llamada al día siguiente. Así que, Frida, le vamos a hablar a tu mamá. ¿Estás lista? Sí, un momento, podemos comunicarnos. Ya le vamos a hablar a Ale. Yo creo que, mira, le va a dar mucho gusto esta enfermedad de COVID. Yo creo que es un buen momento. Mira, algo que puede ser debido a muerte, como ha cobrado tantas vidas el COVID, lamentablemente hay que decirlo, pues yo creo que de alguna u otra manera es importante. Muy importante, muy importante porque, como lo dije, nunca sabes, nunca sabes. A ver, voy a salirme a hablar por el teléfono, déjame un segundito. O sea, va a hablar con mi mamá y se va a salir. Va a tratar de, no, está tratando de marcarle. Pero bueno, hace unos minutos hablábamos esto, Frida, que nos llenaba de alegría. Ese primer paso, tú tienes muchas cosas guardadas que quieres decirle a tu mamá. Y porque es que tengo, la gente no me conoce, la gente se imagina una persona que ni existe. ¿Qué quieres que sepan de ti? Que según tú no saben. ¿Qué quieres que sepan de ti? Todo. No me conoce, like, nada. O sea, siempre he sido, me acuerdo que iba así, ¿no? Cuando fui con Rodney a hacer la crítica de la alfombra, siempre me vestía así, ¿no? Con los vestidos de El Beléje y todo. Y yo se reúne, ¿qué quieres? ¿Ya se contó? Frida es una guerrera. Frida es la loca inteligente. ¿Pero qué es eso de loca inteligente? Pues la loca inteligente. Los más locos. Einstein, Einstein. A ver, o sea, a los más locos siempre, siempre, siempre. loco, 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 porque no eres parte de la norma, no te quedas así. ¿Qué tienes tú de tu mamá? Porque tu mamá también en su época siempre decía que ya, yo soy esa. ¿Qué tienes tú de tu mamá? Esa fuerza, ese carácter y el mal genio. ¿Qué admiras de tu mamá? La artista que es, que, o sea, lo que puede provocar en un escenario, mi mamá, cómo se entrega, cómo baila, cómo canta, canta en vivo siempre. ¿Y qué le admiras como mujer? Como tu mamá. Estoy segura que a pesar de todas las cosas que han sucedido, hay cosas que tú admiras y extrañas de tu mamá. Como madre, no, y no voy a mentir, porque en realidad, quieras o no, o sea, me fui a la escuela, a boarding school cuando tenía 12 años, y antes de eso, sí, me llevaba a veces a sus conciertos, pero estaba muy chiquita. Mira. ¿Aló? Quiero ser que lo conseguimos. Hola. Ale Guzmán, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Hermosa, ¿cómo estás? Alan Tacher, Carlita, y bueno, pues qué, qué mejor que te mande un saludo y un abrazo enorme que tu hija Frida, que está aquí con nosotros. Hola, mamá. Ah, qué bueno, ¿cómo estás, mi niña? Yo aquí recuperándome de COVID que me dio hace unas semanas, y pues muy feliz porque hablé con ella en su cumpleaños, y pues estamos tratando de arreglar nuestros asuntos. Oye, Ale, aquí lo hablábamos cuando estuviste esta semana con nosotros, muchas cosas que nos dijiste tanto al aire como fuera de, y que yo creo que ya se están viendo cumplidos estos sueños, ¿no? De alguna manera que querías tú hablar con ella, querían que empezaran a platicar, y ella la veo, veo muy feliz a Frida, y yo creo que tú también estás muy feliz. Sí, la veo tranquila, la escucho muy bien, y me da mucho gusto porque pues siempre como madre uno desea eso, ¿no? Y creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y se puede arreglar, y que estoy de la mejor manera, con el corazón abierto, tratando de darle su tiempo y su espacio también para que ella, para que ella sea feliz y sea ella, ¿sabes? Esto es lo más importante. ¿Qué le quieres decir a tu mami Frida? Pues mami, para ser feliz, te necesito en mi vida, para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado, y yo sé que tú a mí también, y ahí he estado, lo sabes, me ha dolido mucho estar tan distante, y te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas que, pues que a las dos nos duelen, ¿no? Y quién sabe, varias cosas que son, él dijo, ella dijo, y tú y yo no hemos tenido, pues la oportunidad de sentarnos y de hablar, y eso es lo que más anhelo, porque sí eres mi mamá y te extraño. Pues yo también, mi niña, tú eres mi persona favorita, y siempre lo ha sido, y siempre lo será nadie en medio. No, sí, con un doctorcito. Sí, Ale, ella estaba diciendo que igual, y con algún intermediario, alguien que les ayude, quizá, para que... Sí, pero yo hablo, yo hablo acerca de que nadie, al respecto de tener una cámara, no es necesario tener eso. De acuerdo, de acuerdo. Lo único que necesitamos somos ella, yo, y pues si quieren un terapeuta, creo que es necesario, y justo, y obvio, para que podamos platicar, y yo estoy encantada, nada más me recupero, y iré a hacer, con todo gusto, esta terapia, ¿no? Yo abiertísima. ¿Te acuerdas que hablábamos, Ale, que en un minuto se puede acabar la vida, y qué pasaría si no hablaras con Frida? Mira, te dio, gracias a Dios, ahí vas con el COVID, pero pueden pasar ese tipo de circunstancias en cualquier momento, y mira, se puede lograr algo muy bonito. Claro, no, pues gracias, Alan, gracias a Frida también, porque, pues porque tiene esa actitud, y eso es lo más bonito, poder solucionar cosas que al final son arreglables, todo se arregla menos la muerte, ¿no? Frida, todo este tiempo que estés lejos de tu mami, ¿qué te guardaste, de qué tenías ganas de decirle a tu mamá? Eso se queda con el profesional, ella y yo tenemos que hablar muchas cosas, no te podría decir ahorita qué le quiero decir, porque ni siquiera sé todavía cómo empezar, y pues estoy segura que tú tampoco, ma, pero... Yo puedo empezar diciéndote que te amo, que te necesito, que todo lo que necesitemos hablar estoy dispuesta a hacerlo, y que no hay nada que no podamos solucionar, mami. Yo sé, Chata. Ya saben que Carlita y yo tenemos la prueba de COVID, y yo creo que vamos a hacer un abrazo, un abrazo que yo creo que tu mami te quisiera dar en este momento, por estar junto a ti. No puedes decir yo no, pero sí. Mira, es un regalo de la vida que Dios nos da, no pierdan más el tiempo, abrácense, bécense, quiéranse, viajen juntas. Bueno, cuando me dejen salir. Y tú, Ale, por favor, cuídate mucho de ese COVID, estamos al pendiente, por supuesto, estamos al pendiente de ti, de tu salud, de todo lo que esté pasando, y bueno, sabes que te queremos mucho, gracias por tomar la llamada, gracias. Porque ella va y me tira en la puerta, o sea, es mi mamá al final. Pero es tu mamá. Por eso, y que me tire en la puerta, pues me quedo. ¡Hello! Y seguramente vamos a escuchar algo que ella dijo aquí, en nuestro programa. Lo vi todo yo, soy bien chismosa. A ver, a ver, ¿qué te hace sentir cuando lo recuerdes? Sí. A ver. ¿Ahora qué le diría? Si me está viendo quizá ahorita. Te necesito, te amo. Aquí estoy para ti, siempre te voy a sentir. Alejandra. Pues soy madre, antes que nada, y también soy hija, y también comprendo a veces ese lado rebelde, porque yo fui la más rebelde. Entonces, también hay que dejar que los hijos vuelen, salgan, hagan, se tropiecen, porque esa es la manera de aprender una vida. Yo creo que hay que agradecer que ella dio el primer paso. Hay que aceptarlo, ella lo dijo. Sí, ella me marcó. Eso es un gran avance. Un gran avance. Sí, y sabes que me hacía falta por mi paz mental. ¿Cómo te sentiste después de eso? Como un elefante así. Me acuerdo, ahí está, ahí está, te liberó. Sí, pero esto es lo que, por eso no, no pasa, por esto, porque tremenda actriz, güey, porque en serio, perdóname, perdóname, pero te estoy esperando, siempre te voy a esperar. Cuando ella sabe, ustedes saben que ahorita, con todo lo del cogo y con todo lo que pasó, hasta las cortes están cerradas, ¿no? Entonces, yo no puedo ir a México, no saben cómo me duele no poder ir a ver a mi abuela. O sea, no saben cómo, llevo cinco años aquí, sin poder salir, y, por ejemplo, eso que dice de que ella me paga a los abogados no es cierto. Lo que dice, o lo que dicen. ¿Y por qué lo haría entonces? ¿Por qué diría esas cosas? No sé. Y no me gusta que diga yo siempre la he esperado y no regresa cuando yo nunca me fui. De acuerdo, mira, pasan muchas cosas. Creo que tu peso de encima viene también. Pero hay que pasar el timeline. No, hay que pasar bien el timeline. O sea, cómo sucedieron los hechos. Porque cuando Frida se volvió histérica, ¿qué pasó? No, like, what was the trigger? ¿Qué fue lo que activó eso? Lo que fue y... Pero lo van a sacrificar. Claro. A partir de esa llamada telefónica lo van a lanzar. Lo tenemos que hacer con alguien profesional. Es algo muy importante. Hacer lo que quizá con un mediador. Y sabes qué corazón, no vivir en el pasado. Todos somos seres humanos y cometemos muchos errores. Lo importante es reconocerlos. Reconocer nuestros errores. Uno, pedir perdón a que tengamos que pedir perdón. Y no volver a vivir en el pasado. Entonces, ojalá que de verdad puedan lograr eso. Y lo decimos de corazón. Pero para no vivir en el pasado, se necesita confrontarlo. Está bien. Claro. Es como cuando te... Perfecto. Y yo creo que aquí el de cama que nos está viendo... Te comes un camarón podrido, vomitas y te sientes mejor. Yo creo que tu mami va a ver esto o lo está viendo con COVID. Te mandamos un abrazo enorme. Te mandamos un abrazo enorme.